Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre las palabras taínas que han trascendido de palabras taínas a palabras en español utilizadas en todo el mundo y algunas que también han trascendido a otros idiomas. Lo que es bien interesante de eso es que las personas que hablan inglés, francés, italiano, en fin, otros idiomas que utilizan estas palabras en su idioma, en su día a día y no saben que esta palabra es una palabra de raíz taína. Voy a comenzar con la palabra tabaco, que en inglés es tobacco. Esta palabra es una palabra taína. Este fruto fue utilizado mucho en trueque con los españoles o la palabra trascendió, viajó y se quedó con esa palabra taína de tabaco. La palabra caribe, esa palabra es una palabra taína y lo bien interesante es que el área nunca cambió de nombre, se quedó con ese nombre taíno y ahora mismo en inglés es caribbean, en francés cajaib, solo se quedó con esa palabra taína. La palabra canoa es una palabra taína que en inglés es canoe. La palabra hamaca que en su idioma taíno era hamaca, con j al principio. Y ahora en español se cambió a hamaca e en inglés hammock es una palabra de origen taíno. La palabra boricua. Para los que no saben, la palabra boricua no es un slang de puertorriqueño. He escuchado gente decir que creen que la palabra boricua es una jerga nueva para decir puertorriqueño. La palabra boricua es mucho más antigua que la palabra puertorriqueño. La isla de Puerto Rico tenía de nombre boriquén. La isla no se llamaba Puerto Rico. Puerto Rico es un nombre en español que le ponen los conquistadores cuando llegan. La isla se llamaba boriquén y de ahí sale boricua, que significa gente valiente. La palabra Haití es una palabra que se quedó, es un país que se quedó con su palabra taína. La palabra Haití es una palabra taína, la palabra quisqueya es una palabra taína y la palabra boriquén es una palabra taína. Lo interesante es que Haití se quedó con su nombre taíno, mientras quisqueya evolucionó y se cambió a República Dominicana en su español y boriquén se cambió a Puerto Rico. La palabra manatí es una palabra taína que en inglés es manatee. La palabra maraca y guiro son, no solo son palabras taínas, son instrumentos taínos. Lo interesante es que estos instrumentos se utilizan alrededor del mundo y con esos nombres taínos. La palabra pito, la palabra arepa, la palabra iguana, que en inglés es iguana, en francés iguan, es una palabra taína. La palabra huracán, que en su idioma taíno es huracán con jota. Huracán era el dios de las tormentas. Entonces cuando huracán se enojaba, pasaba un huracán, una tormenta muy violenta. Y de ahí la palabra huracán, del dios huracán. Y dejé la última, dejé la mejor para lo último. Porque esta palabra, cuando yo le explico a norteamericanos o a otros hispanoamericanos, que esta palabra es una palabra taína, no me lo creen. Es la palabra barbecue, barbacoa. Barbacoa es una palabra taína. De ahí barbecue. Y los americanos no lo pueden creer. Ellos creen barbecue. Barbecue es americano. Puede ser, pero la palabra es taína. Y tiene que de alguna manera salir de un estilo de preparar comidas netamente taíno. So, está súper interesante. Si ustedes conocen de algunas otras palabras, taínas que trascendieron a español y luego a otros idiomas, me las pueden dejar en los comments. Me gusta mucho ese tema porque de nuestras islitas, donde nuestros taínos vivían, que eran las antillas mayores, Cuba, Española, Jamaica y Puerto Rico. Estas palabras trascendieron y son internacionales y evolucionaron hasta en otros idiomas. So, súper orgullosa. Gracias. Gracias.